Pato Otero Rey del bailando, pato otero sentimental Entonces bajo tu risa muchas ganas de llorar Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer En mi vida tuve muchas, muchas minas pero nunca una mujer Cuando tomo tus copas más de mi pecho comienza a subir El recuerdo de aquella fiel mujer que me puso de verdad y yo ingrato abandoné De su amor me burlé sin mirar que podía sentirlo después Sin pensar que los años al correr iban puros a amargar a este Rey del Caballero Música Cuando tomo dos copas más de mi pecho comienza a subir El recuerdo de aquella fiel mujer que me puso de verdad y yo ingrato abandoné De su amor me burlé sin mirar que podía sentirlo después Sin pensar que los años al correr iban puros a amargar a este Rey del Caballero Sin pensar que los años al correr iban puros a amargar a este Rey del Caballero